Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua, UNI. Franco Valdivia Machado, Estelí. Darwin Manuel Urbina, Managua. Hilton Rafael Manzanares, Managua. Richard Pabón Bermúdez, Tipitapa. Álvaro Manuel Zonrado Dávila, de 15 años. Carlos Alberto Donía López, Iba Santino. Alvis Yamil Molina, Hudson, Managua. Michael Humberto Cruz Sánchez, Managua, UNI. Orlando Francisco Pérez Corrales, Estelí. Francis Obalbarro Altamirano, Cebaco. José Abraham Amador, Monipó. Álvaro Gómez Navarro, Monipó. Jairo Hernández Abuse, Amasaya. Juan Carlos López Martínez, Ciudad Santino. Ángel Eduardo Gaona, periodista de Bluefield. Jason Chavarría Urbina, Ticuantepe. El Cubillo Solís, Managua. Arlington Raúl López García, Managua. Lester Martínez Cubías, Managua, Unpoli. Lester Martínez Cubías, Managua, Unpoli. Hammer Joel García Salinas, Managua. Lester Adán Pindel Picado, Managua. Marlon Manazes Ramírez, Managua, UNI. Lester Martínez, Juana Francisca Aguilar, Managua. Lester Martínez, José Rivas, Managua. Lester Martínez, Cristian Emilio Cádenas León. Lester Martínez, Kevin Josué Rivas González, Managua. Lester Martínez, Marcos Amorio Anderson, Managua. Lester Martínez, Roberto Carlos García, Managua. Lester Martínez, José Alfonso Ramírez González, Managua. Lester Martínez, Darwin Elías Medrano Pérez. Lester Martínez, Dani Stanley Rivas, Managua, Unpoli. Ismael José Pérez Vilches, Managua. Nesken Eliezer Velázquez Matiare. Edwin Bismarck Gómez, Managua. Carlos Sandino Hernández Masaya. Jonathan Valerio López, Managua. Jelson Alexander Flores, Managua. José Daniel Sánchez, Managua. Jimmy Pais, Barahona León. Apolonio Díaz del Cadío, León. José David Morales Férez, Managua. Carlos Flores Ríos, Ciudad Sandino. Celso Díaz Sevilla Matiare. Nelson Tellecuete, Ciudad Sandino. Kevin Távila López, Managua. Kevin Joel Páez, Managua, Unpoli. Jimmy Parajón Gutiérrez, Managua, Unpoli. César Noé Castillo Estelí. Heriberto Rodríguez Masaya. José Israel Cuadra, Managua. Henry Israel Arauz. Noel Calderón Lagos, Managua, Unpoli. Presente. Humberto Parrales Reyes, Managua, Unpoli. Presente. Elías Seraguí Resenteno, Sébaco. Presente. Presidente Ortega, con mucho respeto, volvemos a lo mismo. Usted no se va de aquí, ni nadie se va a mover de esta mesa, mientras usted, como todo un hombre y con el nivel de comandante, vuelve a ordenar el cese al fuego. Eso que nos dijiste no nos convence y no va a convencer a la policía. ¿Usted sabe cuánto nos va a tomar para volver a respetar a alguien con uniforme? Nos va a tomar mucho tiempo, porque son asesinos. Asesinos, porque nos han matado. Y nos siguen matando. Hoy le pedimos que sea presentable, como todo un comandante, que se levante y dé con su voz la orden militar del cese al fuego. En la noche, lo de las noches, lo de las noches que atacan las turbas, los policías civiles. Ya lo manejamos. Esto no es incierto. La juventud sandinista tiene armas. Tiene armas. Nosotros no estamos inventando muertos. Usted no sale de aquí mientras no haga eso, porque esta mesa para eso era, para dialogar.